¿Y qué pasó con tu madre y el nieto, y Santiago? Mi mamá está muy enojada con Federico porque Federico, ellos tuvieron, tenían una muy buena relación, lamentablemente yo hago lo imposible para que vuelvan a tener esa relación, pero son dos personas, mi hijo y mi mamá, de un carácter muy fuerte. Entonces un señor, que se llama productor, la llamaba por teléfono a mi mamá, tenía el teléfono de mi vieja, de su casa, y hablaba con mi mamá, mi mamá le preguntaba cosas y le decía que trabajaba para Luis Ventura y que querían hacer una nota y ella le decía que no. Y entonces, varios llamados, mi mamá decía que tenía un amigo que era un productor. Entonces un día la agarró enojada con Federico, no sé por qué, la voy a preguntarle a Federico, la verdad que no sé por qué, y empezó a decir de todo de Federico y le decía, no, ¿por qué no me hables de ese chico, ese chico que no me va a ver la madre, que no se preocupó por la abuela? Y hubo una conversación telefónica que él graba y todas las conversaciones que tuvo con mi mamá, las grabó, las juntó y las mandó, las pusieron en el aire. Una cosa de mi mamá, una mujer grande, enojada. ¿Nunca se dio cuenta ella que la estaban grabando? No, mi mamá, no, no tiene nada del medio, ve, el ve, fue la mujer de un cómico muchos años, es la mamá de un artista, sabe lo que es el medio, pero no se maneja en el medio. ¿Qué va a saber que le va a estar grabando? Porque si vos le haces una nota a mi mamá, mi mamá se cuida mucho de decir las cosas que siente y que le gustaría decir, se calla la boca, cuando ha hecho alguna nota enojada y todo, ha dicho cosas bravas, pero no tanto como esta grabación, que de verdad fue muy fea, ella se puso muy mal. Es un único nieto además, pensamos. Sí, porque hace dos años que no la ve, y cumplió 88 años mi mamá y él no fue a verla, entonces no le perdona eso, ella está enojadísima, una mujer de carácter fuerte, no dijo, Bárbara, dijo... Pero mirá que tenés cosas en tu vida, Carmencita. Sí, pero yo salgo adelante. Sales adelante. Y amo a mi madre, porque pese que no estoy de acuerdo con las cosas que dice, la respeto y la voy a defender. No, 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 nunca le dijiste nada. No hubo que decir nada, ella estaba muy mal, ella pide disculpas siempre, pero yo no tengo nada que reprocharle, es mi mamá, que le mande un beso, la quiero, la respeto y la voy a seguir cuidando toda la vida. Claro, desde luego. Eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo, porque Federico a veces mezcla y dice, estás claro, estás con tu madre. No, 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 esto no es River y Boca. Yo defiendo a mi hijo, defiendo a mi madre, estoy tratando de unirlos. Y Santiago, ¿cómo está?